Señor Presidente, me permite una brevísima sustentación antes de dar mi respuesta definitiva. A ver, esta estación es sencillamente para que usted haga una afirmación sintética. Sin embargo, dado su pedido, siendo sumamente breve, lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA. Existía Rodrigo Franco y también otro grupo clandestino que según se especula, el Escorpio y otros, el Batallón Patriota, etcétera, etcétera. Frente a esta situación, señor Presidente, con el país desangrándose. 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas. 560 comisarías replegadas. Y las fuerzas armadas sin armas. Enfrentándose ahí los problemas del Ecuador y Chile. Y al mismo tiempo, con este gravísimo problema del terrorismo. Sí, se dice que alguien tenía que venir. ¿Para qué? Como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza. El Perú avanza, señor Presidente, porque hubo reformas dentro de un contexto de respeto a los derechos humanos. Y rescatando, rescatando a los peruanos. Yo encontré el país a 13 millones de peruanos. A quienes conocía perfectamente en la sierra. Discriminado durante... Acusa un poquito, por favor. Señor Presidente, solamente 30 segundos. Perdón, perdón. 10 millones de peruanos. Aquí mando yo. Aquí mando yo. En los pueblos jóvenes. Y hasta aquí no. Termino, señor. No, pero un momentito, un momentito. Tiene usted que respetar las directivas del tribunal. Muchas gracias. Hemos sido sumamente amplios. Usted va a tener la oportunidad de responder todas las preguntas. Y luego al final hacer todo lo que... Toda la exposición que tiene por conveniente. Sin embargo, este paso es sencillamente pronunciarse puntualmente acerca de los cargos. Yo le pido a usted... Por haberme dado esta oportunidad de exponer brevemente lo que va a ser mi defensa. Que naturalmente será en base a pruebas y no en base a indicios, sospechas y presunciones. Se trata efectivamente de un hecho histórico. Como lo dijo el representante del Ministerio Público. Porque a raíz de mi gobierno, se rescatan los derechos humanos de 25 millones de peruanos. Sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos secrábiles, los condeno. Pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos. Totalmente. Soy docente. Y no afecto. No afecto a esta acusación fiscal. Y ruego a usted, señor presidente, admitir el proceso para la sentencia. Muchas gracias. Lo siento. Disculpe lo molesto.